En marco de los dos años de la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Atención y Protección de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, Cris Ossal identificó que las principales causas de los desplazamientos forzados en el país son violencia con un 53.8% y cambio climático con un 43.8%. La mayor parte de personas son personas adultas, sin embargo cerca del 40%, casi el 50% en algunos años, son niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes estarían sufriendo el desplazamiento forzado interno? En el año 2019 registramos 84 casos de víctimas LGBTIQ de desplazamiento forzado, de estas el 62% eran casos de desplazamiento forzado por pandillas. La representante de Cris Ossal, Rina Monti, explicó que el presupuesto para la atención a víctimas es de 667 mil dólares, el más bajo de todas las unidades de los ministerios. Solo el presupuesto de atención a víctimas representa el 0.1% de todo el presupuesto del ministerio. Esto aunado a que el 65% de este presupuesto va a ser destinado a la adquisición de bienes y servicios, no queda todavía clara cuál va a ser exactamente la implementación. También es importante señalar que a dos años de haber sido aprobada esta ley no hay avances, no hay espacios de diálogo para las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones afirmaron estar en la disponibilidad de retomar los espacios de diálogo con la dirección a atención de víctimas en beneficio de los afectados. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.